Con el atrio de la parroquia de nuestro señor San José como escenario, Aranza I fue coronada como reina de las fiestas por el 268 aniversario de la fundación de la ciudad. Una de las más emblemáticas tradiciones de las fiestas fundacionales es la elección de la reina que encabezará dichas celebraciones. Por ello, el patronato del DIF Municipal 2021-2024 coronó la noche del jueves 27 de enero a Aranza Licón Gutiérrez como la reina de las fiestas 2022. La presidenta del DIF, Pamela Arbizu, reconoció el interés y la voluntad de la joven para ocupar dicha posición y colaborar en la formación de una sociedad más incluyente y equitativa. Agradeció también el respaldo que la alcaldesa Cindy Arbizu ha manifestado para las actividades del DIF Municipal. Fue la alcaldesa Cindy Arbizu y la presidenta del DIF quienes colocaron la corona en las sienes de Aranza I, así como la banda y el cetro, símbolos que marcan el inicio de su reinado. La propia Aranza I manifestó su agradecimiento con las autoridades y se comprometió a trabajar e impulsar todo proyecto que venga de la iniciativa de jóvenes iturbidenses para juntos poner en alto el nombre del municipio. Al concluir la ceremonia, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo piromusical que iluminó la parroquia de Nuestro Señor de San José. Para TV y Noticias, Ingrid Salazar.